¡Gloria! ¡Arstosca! Muy buenas a todos y bienvenido al segundo capítulo de Papers, Please. Bueno, pues ya, como sabéis, empezamos este juego en el primer capítulo, para ya un tiempo, evidentemente, no sé cuándo coño voy a subir esto, la verdad. Estoy con la subida del canal poquito a poco, poquito a poco, a ver si retomo el ritmo, porque también con las fiestas estas de Navidad y de los Reyes y todas, 1500, es difícil, es difícil. Además, llega la morriña y llega la pereza y, yo qué sé, estás con la... sobre todo en mi caso estoy con la familia, estoy muy bien, muy a gusto. Y hay muchas manganas, tardes, noches que ni de coña me dan ganas de subir a grabar estas cositas. Y mira que luego me pongo y está guay porque lo paso bien porque estamos jugando. Pero bueno, el caso es que ya me dieron mi vivienda en Gresting Oriental, me eligieron en la lotería de trabajo y ya estamos trabajando para el Ministerio de Admisiones de Arstosca. Y por supuesto tenemos que continuar, porque es nuestro tercer día y efectivamente hubo un último golpe terrorista en Gresting y se sigue sospechando de los activistas colequios, de colequia. Gresting se brinda más guardias y mayor seguridad, vale, deportes y el tiempo, ya eso es otra historia. Así que sin más, vayamos a trabajar en nuestro tercer día, que vamos a ver qué día es, creo que es 25. Vale, sí. Efectivy Wonder. Mira, aquí viene nuestro guardia. Ok, gobierno de Arstosca. Ministerio de Admisiones, Boletín Oficial, Inspector. La entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada, una vez más. A partir de hoy, debería de poner acentillo, ¿no? Deberán acreditar un ticket de acceso válido, como la otra vez. Eso no ha cambiado. Compruebe los datos... Los datos antes de sellar el pisado del pasaporte y reintegrar al solicitante la totalidad de su documentación. Era por ver el tiempo de grabación. Gloria Arstosca, como siempre. Vale, entonces básicamente pasaporte y reintegrarle después toda la documentación. O sea, pasaporte y ticket de acceso. Válido. Y ya sabemos que, después de las dos amonestaciones que me dieron en el capítulo anterior, el ticket tiene que ser de la fecha actual. O sea, ni antes ni después. No es que cubra un rango como le pasa a la fecha del carné, del visado. No es lo mismo. O sea, tiene que ser la fecha de hoy. Ni más ni menos. Si te pasas por encima o por debajo, tararí que te diga no entra en Arstosca. Vale. Sí, sí. Vale, esto es lo mismo de siempre. El manualcillo que tenemos. Así que, ya que le he tomado el ritmo a esto más o menos, por ahora, vamos a intentar ir lo más finos posible. Pero claro, sin perder el palique que debe de procurar el juego jugando. O sea, no nos vamos a quedar aquí callados como robots. Y luego esto también es otra cosa que me di cuenta hace poco. Tiene aquí la transcripción de voz. Esto es por si no te enteras o por si... Claro, esto es un log. Se ve. Claro, de estas veces que, por ejemplo, sube el mensaje arriba en el globito y no te da tiempo a leer, pues lo tendría aquí. Vale, pues vamos a empezar ya. Vamos. Subir ventanilla. Siguiente. Vale. Papeles, por favor. Tique del 25 del 11 del 82. O sea que es válido. Por lo que yo entiendo, es válido. Veremos, a ver. Soporte y su tique, señor. Por tezvín. A ver. Oh, siguiente. Se me estaba ya olvidando. Que parece que no, pero es solamente el segundo capítulo. Tengo que habituarme. Estoy acostumbrado, pero no tanto. Sus papeles, por favor. Vale. San Marmero, mujer. Caduca en el 84. Bien. Del 56. Vamos a ver. Antegría. 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 Antegría San Marmero. Muy bien. Pero, ¿dónde está su tique? Buena mujer. ¿Dónde están las reglas? Son estas, ¿no? O... Espérate, no. Creo que... Normas básicas. Tique. Señora, ¿dónde está su tique? Tenga. Ah, que se la había olvidado. A la pobre. A la pobre mujer se la había olvidado y además es válido, así que... Rápida, gi. Pasamos a la buena mujer. Sí, señor. Y su tique. Que pase una feliz temporada en Arastovka. Que se me olvida. Se me olvida llamar al siguiente. A ver... Sus papeles, por favor. Hola, ¿qué tal? Puedo hacerte feliz cuando quiera. Otra. ¡Jue! Anda que no vienen aquí a trabajar. ¿Cómo se llamaba esto? La casita rosa. Toma ya. Qué sugerente. Eh, 44. Caduca en el 83. Bien. Vale. Mujer. Eh, Emporia. Eh... Vale. Emporia. Tsunkeido. Vale. Ya lo último que me queda es esto. El 25 del 11 del 82. Sí. Usted. Y además, espérate, la foto... Sí, es que es toda ella. Es toda usted, buena mujer. Así que... Aprobaten. Venga, la casita rosa. Pregunta por Ava. Vaya. Venga. Pregunta por Ava. Ava. Bueno, sus papeles, por favor. Anda, uno de Colequia, del que se sospecha. Bueno. Hombre. Gresting Occidental. Colequia. Colequia. Está aquí. Está aquí. Gresting Occidental. Fíjate de dónde es. Nosotros estamos en Gresting. Gresting. Oriental creo que es. Lo acabo de decir, ya se me ha olvidado. 84. Nicola. Vamos a ver. Por ahora. Es él. Su fecha. Y que habrá leído. Sí. Está todo en regla. Por más de Colequia que sea. Este tío puede entrar. Ups. Venga. Buen hombre. Pórtese bien. De todas maneras estaré atento a ver si pasa lo que sea. Sus papeles, por favor. He oído lo del ataque terrorista. Tiene suerte de seguir con trabajo. Pues sí, la verdad. Vale. Sí, sí. Toda la cara. Lo que pasa es que ahora tiene un gorrito. El 24. Mujer mayor. Oriana. 84. Vamos a ver. Antegria. Antegria. Gloriana. Y su ticket. Es de hoy. Perfecto. Pues todo en orden. Buena mujer. Buena mujer. Todo en orden. Y gloria Arstowska. Venga. Cuídese. No está cundiendo hoy, eh. Y ni una amonestación. Sus papeles, por favor. Chegbenko Olga. Contra, qué visada más raro. Es el primero que veo así. Escal. Obristán. Creo que es la primera vez que veo este sitio. Obristán. Esto es de esta parte de arriba. Escal. Del 84. Traducida. Y del 29 también una persona mayor. Y... Vale. Es ella, sí. Bueno. No tiene el moño. Un momento. Hmm. Un momento. Vale. Eso también es otra cosa que he aprendido. Ponerlo en pausa para no gastar el tiempo. Al no tener el moño. Da la sensación como de que... Podría ser un hombre mayor. Vamos. Con estas caras pizeladas es que... Las hay que no... Que no dan lugar a dudas. Pero esta en concreto... No sé. Es que yo tampoco quiero que me echen... Así... Por la buena del trabajo. Y además, estando mi familia como esta... Que están... Creo que están cuatro en cama, ¿no? Que yo recuerde. Tengo a mi mujer, a mi hijo y al tío... Y no sé quién más. No me acuerdo. Y están todas en cama con hambre. A ver, a ver, a ver. Lo siento. Pero tengo que sacar disque repancia. No, no. Basic. Ah, no. Espérate. No, esto no es. Sería... Eh... Jeje. Pues dice que datos coincidentes. Yo lo siento mucho. Vale. 22 del 12. Pues ya no es tan así. Ha estado a esto. Lo siento, buena mujer. Pero el ticket no es de hoy. Así que... Tengo que denecárselo. Que tenga un buen viaje a su país. Mira, por lo menos no se ha quejado. No me ha mandado a la... A la mierda ni nada. Vale. Oh. ¿Qué me suena a mí? Pues ya empezamos mal, amigo. Empezamos mal. Claro. Su foto no se le parece. No sé qué decirle. Soy yo. Va a ser que no, eh. Lo siento mucho, pero te tengo que echar para atrás. Tiene su... Si es de hoy, pero es que no es usted. Lo siento mucho. Pero no es usted. Vuelva por donde ha venido. No es usted. No es usted. Vamos allá. ¿Otra vez? El país más grande que hay. ¿Y qué le hacemos? Espérate. Reglamento. Norma básica. ¿Qué le haces a extranjero? Espérate. Contra que no me sale. Pasaporte. Y además siempre aparece como... Otra vez. Ah, que no. Necesita pasaporte. Vale, vale. He entendido. Vuelve. Pues eso es vuelve cuando tengas pasaporte. Pero es que esto me suena a mí. Tu familia necesita medicamentos. Lo sé, lo sé, lo sé. Mira, esta vez sí me los puedo. Creo que permite jornal ahorros cero. Joder, pero ¿por qué ahorro cero? Pues necesito medicamentos para la suegra. Creo que se me había olvidado. Medicamentos para el hijo. Y medicamentos para la mujer. Y... Este día vamos a tener que pasarlo sin comida ni calefacción. O sea que... No sé si al final no va a servir prácticamente de nada. Porque claro, se van a curar. Pero sin comida ni calefacción. En fin. En fin, no me queda otra. Bueno, por lo menos seguimos en clase 8. Que veo que te la marcan aquí. Me huele que puedas quizá bajar de clase conforme te vaya yendo peor en el trabajo. En fin. Creo que sí. Venga, ir a dormir. Ir a dormir. Vale, 13 minutejos. No se abrirán más puestos fronterizos. Auge del mercado negro. El gobierno tilda los controles de inmigración de insuficientes. Vale. Alguna norma nueva que me han metido. Espectáculos política. Nada más. 26 de noviembre del 82. Ahí vamos. A trabajar. Vamos a ver. 26 del 82. Del 11 del 82. Ministerio de Admisiones. Perdón. Inspector. Los requisitos en la presentación de documentos acreditativos han sido endurecidos. Los ciudadanos arrastroscos deberán presentar su documento arrastrosco de identidad. O sea, claro. Tienen como un DNI. Es un DNI. Claro, documento arrastrosco de identidad. Aparte del visado. Los extranjeros deberán obtener y acreditar un permiso de entrada válido. La presentación de un ticket de acceso no será suficiente. O sea que los ciudadanos de arrastrosco tienen que ir con su DAI. Vale. Aparte de su visado. Y los extranjeros, al no tener DAI, ¿no? Yo creo que tiene que ser como antes. O sea, tienen que... Claro. Tienen que presentar su visado y aparte el permiso de entrada válido. Que creo que... Permiso de entrada válido. El ticket de acceso. Sí, sí, ya. Es lo mismo que antes. Lo que pasa es que es solo para los extranjeros. Vale. Pues... Ampliado. Inclusión de nuevo capítulo. Nuevas instrucciones meticulosamente. Niggué la entrada a todo solicitante con documentos discordantes. Haga uso de transcripción de voz. Sí, sí, sí. Vale. Estos son... Más instrucciones. Documentos. El DAI. Nativos. Para los nativos. Documento. Arrastrosco de identidad. Expedido a todos sus ciudadanos. Todos los ciudadanos de Arrastrosca. Regiones. Altan. Míralas todas. Todas las regiones. Y el permiso de entrada. No tiene... O sea... A ver. Sellos válidos. Vale. Ya veo que no tiene nada que ver este permiso con el ticket. El documento debe estar sellado. Sellos válidos. Este y este. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí se ya... Ya se está endureciendo esto bastante más. Sí, 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 sí. Entonces... Lo que ha dicho antes aquí el papelito. Obtener y acreditar un permiso de entrada válido. La presentación de un ticket no se... Ah, vale. Es que no leo bien. No será suficiente. Vale. Ya no hace falta el ticket. Pero tienen que llegar con un permiso de entrada. Vaya. Que es... Este. Que acepta estos sellos. Uf, no vamos a dar aquí vuelta. Este libro es mi Biblia, eh. Nunca mejor dicho. Así que nada. Un día más. Día... 26 del 11 del 82. Pues vamos allá. Vamos a abrir ventanilla. Comienza el día, señores. Señores extranjeros y arratoscos. Entrad. Vale. Sus papeles, por favor. Ahí lo tiene. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Me muda a este país. Me puede ser muy bien. Iván Kristovich. Vale. Jai Han. Es hombre. 84. Emporia. Emporia. Vale. Jai Han. Vale. Y este hombre, como no es arstosco, tiene que traer un permiso. Eso es. Con su sello chulísimo. Por la presente. Iván. Vale. Si es él. Pasaporte número 1. Vale. Inmigración. Para siempre. Válido hasta el 10 del 12 del 82. Aquí si hay validez hasta. Esto no tiene nada que ver con el ticket. Vale. Los locos. Los perros que están loquísimos por ahí abajo. Vale. Pues nada más. Yo veo que es válido. Aprobaten. Y pase usted con su permiso. Pórtese bien. Vale. Por ahora no está mal. No está mal. No está mal. Veremos a ver cuando me pillen con alguna discrepancia. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Arstosca está entre mi país y mi destino. Duración de sustancia. Pienso quedarme 14 días. Vale. 32. Es ella. Lo que pasa es que se ha ordenado un poquito el pelo, ¿no? La parte de abajo. Shingleton. Contra. Noel Soraya. Veamos entonces. Eso es. Bueno. Unión Federal. Venga. Vamos a no perder la costumbre. Sí. Muy bien. Y ahora. Noel Soraya. Correcto. Tránsito. 14 días. Hasta el 24 de la 12 del 82. Muy bien. Pues todo correcto. Todo correcto. Buena mujer. Aprobado. Y tenga una buena instancia. En Arstosca. Portes así bien. Venga. Siguiente. Oh. 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 Vaya. Amonestación. ¿Qué ha pasado? El sello. El sello. Ah. Unos días. Pasaporte. Caducidad. Caducado. Poniendo el 82. Ostras. No me acuerdo. Lo veré. Lo veré en la grabación. La verdad. Vaya. 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 Creo que son dos amonestaciones sin sanción. No podemos fallar. No podemos fallar. A ver. ¿Qué decía en el motivo de su viaje? No sé. Turismo. Duración. Puede que unos días. Ya empezamos con las dudas. No hace falta vis. De esto. Tique. Es de colequia. Turco. Vale. Sí. Pero lo importante. A ver. ¿Dónde está? Documentos. El permiso de entrada. Claro. No tiene permiso de entrada. Permiso de entrada. Tengo el ticket. Déjame pasar. El ticket ya no es válido. Amigo. Te estás colando en el maíz. No. Eso no es así. Llévate tu ticket. A casita. Págase con un permiso. A la mierda. Eso es. Muy bien. He pagado un patidal por este ticket. Pua, hijo mío. Si uno se entera antes de pasar. No pasan estas cosas. Valga la redundancia. Coño. Este va como yo. Con su kiriki. Papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Voy a visitar a Raúl. Los amigos. Duración de su estancia. Me quedaré 14 días. Como la mujer. Como aquella mujer. Sí. Lo que pasa es que este se ha dejado creta. Vale. Roger. Mathieu. Vale. Caducidad en el 83. Está correcto. Vale. Porque estaba en el 82. Y. Como no es de Arstowska. Es de Republia. Mathieu. Roger. Vale. H-L-A-L. 7-T. Turismo. 14 días. Válido hasta el 12 del 12 del 82. Vale. Es válido porque estamos en noviembre. Ya que estamos miramos el mapa de la... Puñetero moco. Perdón. Republia. Vale. Sí. Pues todo en orden. Y el sello, por favor. Sí, sí. No es que yo lo he visto bien, pero que no me fío ya. No es que yo lo he visto bien. Pues ya está, amigo. Aprobado. Sin problema. Puede pasar. Bórtese bien. Siguiente. Vale. Con mi amonestación ahí. Muy bien. Sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Estoy tan feliz de que por fin hayan abierto la frontera. Vengo a ver a mi hijo. Hace 6 años yo no le he durado. Duración de sustancia es 6 meses. Coño. Qué rápido. No me da tiempo. Enkyo. Cameron Berko. Del 83 la caducidad. Del 34 veamos la correspondencia con el permiso de enterrado. Turismo. 6 meses. Lo ha dicho, ¿verdad? Ante la duda. Sí. Vale. Válido hasta el 2 del 11. Esto no es válido, buena mujer. Esto. ¿Cómo se hace esto? Datos. Coincidentes. Ver que es válido. O sea, la validez. ¿Cómo digo? A ver. ¿Cómo hago yo esto? A ver. ¿Qué piensas? Que no quiero perder tiempo. Tienes la fecha de validez. Que ha caducado. Sí, pero bueno. Esto no es ninguna cosa que tengas que indicar de correlación. Básicamente no cumple el visado. Creo yo, vamos. Sí, sí. Poner el 2 del 11 del 82. Nada, nada. Discrepancias, nada. Básicamente que no es válido. Así que lo siento mucho, señora. Pues no va a poder ver todavía su hijo. No me acuerdo. Total, que no puede entrar. Lo siento mucho. Maldito sea. Lo siento. Vale. No habiendo amonestación quiere decir que lo he hecho bien. Vale. Uh, coño. Pero se ha llegado Vangelis. Motivo de viaje. Vengo a hacer un poco de turismo. Duración de su estancia. Por fin, se ha llegado en un par de semanas. Veamos esas par de semanas. Unión Federal. Temo. O bien. O bien. O bien. O bien. 84 del 40. Un hombre. Vale. Vamos a ver. Vale. Ya empezamos. A ver. Bueno, hombre. ¿Qué pasa aquí con su...? Los números de pasaporte no concuerdan. ¡Oh! Lo siento mucho. Ah. Fíjate tú. Este hombre pues no... Se ha dado cuenta del error. Y básicamente... Lo siento mucho. Consiga un permiso coincidente. ¡Wow! Estamos rozando el término del día. Suspéles, por favor. Motivo de su viaje. Vengo a trabajar. Duración de su estancia. Estaré aquí un año. Un año. Vale. Unión Federal. Vale. Henry Fang. Vale. El pasap... Perdón. Pasaporte. La regla. Trabajo un año. El 18 del 12 de la 82. Perfecto. Pero este tío... No... No tiene nada que ver con su nombre, amigo. Henry Sunde. Su nombre no coincide. Tengo dos nombres diferentes. Y eso como... ¡Oh! Tomar huellas. Tengo dos nombres diferentes. Entrega al solicitante. A ver. Archivo MDA. Henry Fang. Alias. Sin alias conocido. Huella sin nombre. O alias del sujeto deben coincidir con los de esta ficha. Huella sin nombre. Vale. ¿Vale? Guau. Esta no coincide. Ah, sí coincide. No sé. Lo veo. Claro. Te lo ponen un poco para que dudes. Sin alias conocido. Amigo, no tienes alias. Huellas y nombre o alias. Ah, bueno. Y nombre o alias. Es que ya me hacen dudar, eh. Huellas y nombre o alias. O sea, esto es como la lógica que da en informática. Huellas y and nombre o alias. O sea, ahí o el nombre o el alias tiene que ser correcto. El nombre es correcto, así que lo dejo pasar, ¿no? Venga, estamos todavía a una amonestación de que no nos sancionen. Venga. Aprobado. En principio, todo lo demás está en orden. O sea, tiene también su sello. Y es de la Unión Federal. Sí, venga. Vamos a hacer aquí un salto de fe. Pórtese bien. Amonestación. No, no. Amonestación. Alias no coincidente con ficha. No te digo yo. No, no. O sea, al final... O sea... Es que entonces no está bien escrito. Esto. Nombre o alias. Especificarlo bien. Claro, si es que lo hacen... Lo hacen para que falle. Y ya está. Bueno, y aquí vuelvo otra vez el tío a la carga. El calvo este. Hola, otra vez. Sí, hijo mío. Ya tengo pasaporte. Arturo es que es el mejor país que hay, ¿eh? Sellar aquí. Tío. Bla, 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 bla. Vamos a ver. Lo que sea. Todo. Todo. Sin correlación. Sin correlación. Yo qué sé. ¿Cómo le digo? Da igual. Mire. Denegado. Lo siento mucho, pero esto está hecho por usted. No es un país real. Cobrastán. Vale, vale. Este pasaporte no te gusta, entendido. Mañana vendré con uno mejor. A ver. Yo que no había visto ni el país, ni que fuera real o no. Contra el que estaba hecho. Estos papeles, por favor. Lo siento mucho. Buenas mujeres, se están yendo ya. La dejo pasar. Bueno, venga. Me da igual que no me cubren. Que no me paguen, que diga. Hombre, si me cubraran ya. Del 83. ¿Y esto qué es? Lo siento mucho. Pero. ¿Dónde está el permiso de entrada? ¿Cómo que coincidentes? Ah, calla. Que es de Arz Tosca. Claro. Oh. Claro. Es que es la primera Arz Toscana que viene. Claro, claro, claro. ¿Y qué decían sobre? Buah. Documentos. El DAI. Altan. Región. Vale. Buntong. Vale. Es que esto es difícil, ¿eh? Es que hay tantas cosas ya a las que tienes que hacer alusión y que no se te escape nada. Paradisna. Aquí hay una cosa que no entiendo. O sea, Paradisna. Arz Tosca. Vamos a ver. Mapa de la zona. Arz Tosca. ¿Vale? Ciudades de expedición. Vale. Regiones y ciudades de expedición. Vale. Pues por lo que estoy viendo va a ser sencillo simplemente con ver que Paradisna tiene que estar entre la sede de expedición. Es que están justo al lado, así que está bien verlo aquí. Y eso, ahí la región, pues aquí. Vale. Pues yo creo que está todo en regla, ¿no? Aquí no ponen nada de... Venga. Dejamos pasar. A no ser que... A ver. 83. 47. 47. Vale. Es que son tantas cosas las que tienes que... ¡Guau! Yo creo que es ella, ¿eh? Tiene toda su cara. Mira. Qué pase ha pasado. Y punta. Gloria Arz Tosca. Venga, esto no me lo van a pagar, pero... Frío, claro, en cama y hambre. Dios mío. Pero ¿cómo puede ser posible? Es por todo lo que... Yo creía que simplemente no me pagaban... O sea, me pagaban... Me pagan todos los que he dejado pasar y la última, pues como no entaba dentro del tiempo, que no me lo pagaban. Pero ¿cómo estamos tan mal? ¡Guau! En fin. 25, 20 para alquilar. 5 quedan. Pues vuelvo a decir lo mismo que la otra vez. O sea, tiene que sobrevivir mi hijo. ¿Qué quieres que te diga? El niño tiene que sobrevivir. Veremos a ver... ¿Cuánto dura esta gente en cama con frío y hambre? Venga, sí. Vamos a dormir. Y... Bueno, y vamos a dormir y creo... ¿Sigo un poco más o lo dejo ya? Repuglio. Buscado por asesinato. No sé, no sé. No sé si seguir o dejarlo, la verdad. ¿Puede seguir un poquito más? No, pero venga, vamos a dejarlo aquí ya por hoy. Aunque han sido nada más que dos, ¿no? Creo que hemos jugado dos días, claro. 25 y 26. Pero no se ha estado muy bien. Y sobre todo, como ya se van complicando más las cosas, pues cada día ya cuesta más y ya no es tan fácil como antes. Ya no haces tres días del tirón. Yo creo que con estos dos va que chuta por hoy. Así que nada más por mi parte. Vamos a dejar esto con aquí un asesino que tenemos que buscar entre la gente cuando venga la garita. Y nada más, gente. Que muchísimas gracias por venir por aquí, por ver el vídeo, por echar este rato conmigo. Un saludo. Y sed felices. Y por supuesto, Gloria Arstoska. Gracias. Gracias.